La Guardia Civil ha presentado una aplicación informática de apoyo a la vigilancia preventiva de incendios. Almudena Guerrero está con el capitán Ortega del Seprona. Almudena, ¿qué ventaja supone? Se da un nuevo paso en la lucha contra la principal amenaza de nuestros bosques y montes, sobre todo en estas fechas. La plataforma nace con el objetivo de mejorar la prevención y optimizar los recursos ya disponibles. Saludamos al capitán Ortega. Capitán, buenas tardes. Este sistema incorpora un análisis exhaustivo de todos los factores que intervienen en un incendio, espacio, tiempo, causas. Y a partir de ahí se va elaborando patrones de comportamiento, de incidencias. Efectivamente, se analiza toda la información disponible relacionada con los incendios forestales, principalmente la información estadística de fenómenos ya ocurridos en los últimos años. Y se añade información de tipo meteorológico, influenciada por la meteorología, que permite ajustar los servicios preventivos que realizan las unidades de la Guardia Civil a las zonas, los horarios y los días de la semana en los que la incidencia previsiblemente va a ser mayor de este fenómeno. Además, la información recoge las particularidades de cada comunidad, de cada territorio. Sí, efectivamente. El análisis que la herramienta permite realizar es de tipo provincial, lo que permite ajustar la utilización de esta herramienta a las particularidades que en cada provincia, en cada comandancia, se producen a lo largo de la campaña. Ya que la variabilidad del fenómeno incendiario en todo el territorio español es amplia, de la zona noroeste principalmente a otras zonas del territorio. ¿Los datos se han obtenido de las estadísticas de los incendios registrados en los últimos 11 años? Sí, efectivamente. Desde el año 2000 en adelante. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dispone de una base de datos muy poderosa, que alimentan desde el año 1968, que es de las más importantes del mundo. Y de esa base de datos se nutre este sistema. Hemos optado por trabajar con los datos de los últimos 12 años, 11 años de datos estadísticos, porque en fechas anteriores la ubicación o la localización de los puntos de inicio de esos incendios no era suficientemente fiable al no disponer de GPS para ubicar esos puntos con la suficiente precisión. ¿Y de qué manera se puede beneficiar la investigación policial? La investigación policial sería una segunda faceta del empleo de esta herramienta, ya que permite analizar la evolución temporal de los incendios y a la vez la evolución espacial, indicándonos el tipo de incendio que se ha producido. Si ha sido de tipo intencionado, si ha sido de tipo negligente o accidental. Y de esta forma podemos ir ajustando o detectando patrones de comportamiento del fenómeno incendiario que nos permitirán o pueden permitir acceder a la persona que pueda estar reiteradamente provocando incendios forestales. ¿Cómo se presenta este verano? ¿Cuál va a ser la misión de la Guardia Civil? El plan especial se puso en marcha el 1 de junio y se extenderá hasta septiembre, en función de las condiciones meteorológicas. No, previsiblemente hasta septiembre. Viene siendo habitual en la Guardia Civil que se organizan los servicios de todas las unidades del cuerpo en materia de incendios forestales. Se organizan mediante un plan que, si los factores meteorológicos no indican otra cosa, se viene activando en su fase operativa el 1 de junio. Y la finalización de la campaña, como es lógico, depende fundamentalmente de los factores meteorológicos, de cómo venga el final de la campaña. Si fuera necesario, pues puede prolongar, pero en principio, si todos los factores indican un estado de normalidad, se daría por terminada en principio el 30 de septiembre. Gracias por acompañarnos en directo en el canal 24 horas. Hay que recordar que la mayoría de las organizaciones ecologistas dicen que el 95% de los incendios están ocasionados por la acción del hombre. El año pasado la Guardia Civil detuvo a 120 personas. Más de cerca de 400 fueron imputadas. Muchísimas gracias.